Hoy presentamos Aura de Carlos Fuentes, capítulo 2. La anciana sonreirá, incluso reirá con su timbre agudo, y dirá que le agrada tu buena voluntad y que la joven te mostrará tu recámara. Mientras tú piensas en el sueldo de 4 mil pesos, el trabajo que puede ser agradable porque a ti te gustan estas tareas meticulosas de investigación, que excluyen el esfuerzo físico, el traslado de un lugar a otro, los encuentros inevitables y molestos con otras personas. ¿Piensas en todo esto al seguir los pasos de la joven? ¿Te das cuenta de que no la sigues con la vista, sino con el oído? ¿Sigues el susurro de la falda, el crujido de una tafeta? ¿Y estás ansiando ya mirar nuevamente sus ojos? Asciendes detrás del ruido, en medio de la oscuridad, sin acostumbrarte aún a las tinieblas. ¿Recuerdas que deben ser cerca de las 6 de la tarde y te sorprende la inundación de luz de tu recámara? Cuando la mano de Aura empuje la puerta, otra puerta sin cerradura, y enseguida se aparte de ella y te diga, aquí está su cuarto, lo esperamos a cenar dentro de una hora. Y se alejará con ese ruido de tafeta sin que hayas podido ver otra vez su rostro. Cierras, empujas la puerta detrás de ti, y al fin levantas los ojos hacia el tragaluz inmenso que hace las veces de techo. Sonrías al darte cuenta de que ha bastado la luz del crepúsculo para asegarte y contrastar con la penumbra del resto de la casa. Pruebas con alegría la blancura del colchón en la cama de metal dorado y recorres con la mirada del cuarto, el tapete de lana roja, los muros empapelados, oro y oliva, el sillón de terciopelo rojo, la vieja mesa de trabajo, nogal y cuero verde, la lámpara antigua de quinque, luz opaca de tus noches de investigación, el estante clavado encima de la mesa al alcance de tu mano, con los tomos encuadernados. Caminas hacia la otra puerta y al empujarla descubres un baño pasado de moda, tina de cuatro patas con florecillas pintadas sobre la porcelana, un agua manil azul, un retrete incómodo. Te observas en el gran espejo ovalado del guardarropa, también en nogal, colocado en la sala de baño. Mueves tus cejas pobladas, tu boca larga y gruesa que llena de vaho el espejo. Cierras tus ojos negros y al abrirlos, el vaho habría desaparecido. Dejas de contener la respiración y te pasas una mano por el pelo oscuro y lacio. Tocas con ella tu perfil recto, tus mejillas delgadas. Cuando el vaho opaca otra vez tu rostro, estarás repitiendo ese nombre. Ahora, consultas el reloj después de fumar dos cigarrillos recostado en la cama. De pie, te pones el saco y te pasas el peine por el cabello. Empujas la puerta y tratas de recordar el camino que recorriste al subir. ¿Quisieras dejar la puerta abierta para que la luz del quinquete guíe? Es imposible, porque los resortas la cierran. ¿Podrías entretenerte columpiando esa puerta? ¿Podrías tomar el quinquete y descender con él? ¿Renuncias porque ya sabes que esta casa siempre se encuentra a oscuras? Te obligarás a conocerla y a reconocerla por el tacto. Avanzas con cautela como un ciego con los brazos extendidos rozando la pared y es tu hombro lo que inadvertidamente aprieta el contacto de la luz eléctrica. Te detienes guiñando en el centro iluminado de ese largo pasillo desnudo, al fondo, el pasamanos y la escalera de caracol. Desciendes contando los peldaños, otra costumbre inmediata que te habrá impuesto la casa de la señora llorente. Bajas contando y das un paso atrás cuando encuentras los ojos rosados del conejo que enseguida te da la espalda y sales saltando. No tienes tiempo de detenerte en el vestíbulo porque Aura, desde una puerta entreabierta de cristales opacos, te estará esperando con el candelabro en la mano. Caminas sonriendo hacia ella, te detienes al escuchar los maullidos dolorosos de varios gatos. Sí, te detienes a escuchar ya cerca de la mano de Aura para cerciorarte de que son varios gatos y las sigues a la sala. ¿Son los gatos? Dirá Aura. ¿Hay tanto ratón en esta parte de la ciudad? ¿Cruzan el salón? Muebles forrados de seda mate, vitrinas donde han sido colocados muñecos de porcelana, relojes musicales con decoraciones y bolas de cristal, tapetes de diseño persa, cuadros con escenas bucólicas, las cortinas de terciopelo verde corridas. Ahora viste de verde. ¿Se encuentra cómodo? Sí, pero necesito recoger mis cosas en la casa donde… No es necesario. El criado ya fue a buscarlas. No se hubieran molestado. Entras, siempre detrás de ella al comedor. Ella colocará el candelabro en el centro de la mesa. Tú sientes un frío húmedo. Todos los muros del salón están recubiertos de una madera oscura, labrada al estilo gótico con ojivas y rocetones calados. Los gatos han dejado de maullar. Al tomar asiento, notas que han sido dispuestos cuatro cubiertos y que hay dos platones calientes bajo las cacerolas de plata y una botella vieja y brillante por el limo verdoso que la cubre. Ahora apartará la cacerola. Tú aspiras el olor pungente de los riñones en salsa de cebolla que ya te sirve, mientras tú tomas la botella vieja y llenas los vasos de cristal cortado con ese líquido rojo y espeso. Tratas, por curiosidad, de leer la etiqueta del vino, pero el limo lo impide. Del otro platón, ahora toma unos tomates enteros asados. Perdón, ¿dices observando los dos cubiertos extra, las dos sillas desocupadas? ¿Esperamos a alguien más? ¿Ahora continúa sirviendo los tomates? No, la señora Consuelo se siente débil esta noche. No nos acompañará. ¿La señora Consuelo, su tía? Sí, le ruega que pase a verla después de la cena. ¿Comen en silencio? Beben ese vino particularmente espeso y tú desvías una y otra vez la mirada para que ahora no te sorprendan esa impudicia hipnótica que no puedes controlar. ¿Quieres aún entonces fijar las facciones de la muchacha en tu mente? Cada vez que desvías la mirada, las habrás olvidado ya y una urgencia impostergable te obligará a mirarla de nuevo. Ella mantiene como siempre la mirada baja y tú, al buscar el paquete de cigarrillos en la bolsa del saco, y encuentras ese llavín. ¿Recuerdas? Le dices a Aura. Ah, olvidé que un cajón de mi mesa está cerrado con llave. Ahí tengo mis documentos. Y ella murmurará. Entonces, ¿quiere usted salir? Lo dice como un reproche. Tú te sientes confundido y alargas la mano con el llavín colgado de un dedo. Se lo ofreces. No urge. Pero ella se aparta del contacto de tus manos. Mantiene la suya sobre el regazo. Al fin, levanta la mirada y tú vuelves a dudar de tus sentidos. Atribuyes al vino el aturdimiento, el mareo que te producen esos ojos verdes, limpios, brillantes, y te pones de pie detrás de Aura, acariciando el respaldo de madera de la silla gótica sin atreverte a tocar los hombros desnudos de la muchacha. La cabeza que se mantiene inmóvil. Haces un esfuerzo para contenerte. Distraes tu atención escuchando el batir imperceptible de otra puerta a tus espaldas, que debe conducir a la cocina. Descompones los dos elementos plásticos del comedor. El círculo de luz compacta que arroja el candelabro y que ilumina la mesa y un extremo del muro labrado. El círculo mayor de sombra que rodea al primero. Tienes, al fin, el valor de acercarte a ella. Tomar su mano, abrirla y colocar el llavero, la prenda sobre esa palma lisa. La verás apretar el puño, buscar tu mirada y murmurar. Gracias. Gracias. Levantarse, abandonar deprisa el comedor. Tú tomas el lugar de ahora, estiras las piernas, enciendes un cigarrillo invadido por un placer que jamás has conocido, que sabías parte de ti, pero que solo ahora experimentas plenamente, liberándolo, arrojándolo fuera porque sabes que esta vez encontrará respuesta. Y la señora Consuelo te espera. Ella te lo advirtió. Te espera después de la cena. ¿Has aprendido el camino? Tomas el candelabro y cruzas la sala y el vestíbulo. La primera puerta frente a ti es la de la anciana. Tocas con los nudillos sin obtener respuesta. Tocas otra vez. Empujas la puerta. Ella te espera. Entras con cautela, murmurando. Señora, señora. Ella no te habrá escuchado porque la descubres hincada ante ese muro de las devociones, con la cabeza apoyada contra los puños cerrados. La ves de lejos, hincada, cubierta por ese camisón de lana burda con la cabeza hundida en los hombros delgados. Delgada como una escultura medieval emasiada. Las piernas se asoman como dos hebras debajo del camisón. Flacas, cubiertas por una erispela inflamada. Piensas en el roce continuo de la tosca lana sobre la piel. Hasta que ella levanta los puños y pega al aire sin fuerzas. Como si librara una batalla contra las imágenes que al acercarte empiezas a distinguir. Cristo, María, San Sebastián, San Lucía, el arcángel Miguel, los demonios sonrientes, los únicos sonrientes en esta iconografía del dolor, y la cólera. Sonrientes porque en el viejo grabado iluminado por las veladoras, ensartan los tridentes en la piel de los condenados. Les vacían calderones de agua hirviente, violan a las mujeres, embriagan, gozan de la libertad vedada a los santos. Te acercas a esa imagen central, rodeada por las lágrimas de la dolorosa, la sangre del crucificado, el gozo de Luzbel, la cólera del arcángel, las vísceras conservadas en frascos de alcohol, los corazones de plata. La señora Consuelo, de rodillas, amenaza con los puños, balbucea las palabras que ya cerca de ella puedes escuchar. Llega, ciudad de Dios, suena a trompeta de Gabriel. ¿Cómo tarda en morir el mundo? Se golpeará el pecho hasta derrumbarse frente a las imágenes y las veladoras con un acceso de tos. Tú la tomas de los codos, la conduces dulcemente hacia la cama. ¿Te sorprendes del tamaño de la mujer? Casi una niña doblada, corcoada, con la espina dorsal vencida. ¿Sabes qué? De no ser por tu apoyo, ¿tendría que regresar a gatas a la cama? La recuestas en el gran lecho de migajas y adredones viejos. La cubres. Esperas a que su respiración se regularice, mientras las lágrimas involuntarias la recorren, mientras las lágrimas involuntarias le corren por las mejillas transparentes. Perdón, perdón, señor Montero. A las viejas solo nos queda el placer de la devoción. Pásame el pañuelo, por favor. La señorita ahora me dijo. Sí, exactamente. No quiero que perdamos tiempo. Debe, debe empezar a trabajar cuanto antes. Gracias. Trate usted de descansar. Gracias. Tome. La vieja se llevará las manos al cuello, lo desabotonará, bajará la cabeza para quitarse ese listón morado, luido, que ahora te entrega, pesado porque una llave de cobre cuelga de la cinta. En aquel rincón, ábrese baúl y traiga los papeles que están a la derecha, encima de los demás, amarrados con un cordón amarillo. No veo muy bien. Ah, sí. Es que yo estoy tan acostumbrada a las tinieblas. A mi derecha, camina y tropezará con el arcón. Es que nos amurallaron, señor Montero. Han construido alrededor de nosotras. Nos han quitado la luz. Han querido obligarme a vender muertas antes. Esta casa está llena de recuerdos para nosotras. Solo muerta me sacarán de aquí. Eso es. Gracias. Puede usted empezar a leer esta parte. Ya le iré entregando las demás. Buenas noches, señor Montero. Gracias. Mire, su candelabro se ha apagado. Enciéndalo afuera, por favor. No, no. Quédese con la llave. Acéptela. Confío en usted. Señora, hay un nido de ratones en aquel rincón. ¿Ratones? Es que yo nunca voy hasta allá. Debería usted traer a los gatos aquí. ¿Gatos? ¿Cuáles gatos? Buenas noches. Voy a dormir. Estoy fatigada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.